Familiares de Hilario Cristino Gil de la Cruz, quien falleció a consecuencia de presentar trauma cervical con probable lesión medular, expensa de miembros inferiores, golpes estos que recibió a manos de su hijo Kelvin Gil, se concentraron en el Palacio de Justicia para exigir que la muerte no quede impune. Ya nosotros estamos pidiendo justicia para ese asesino, que le quita la vida a su padre, por su padre haber cobrado un dinero que le debía a unos prestamitas, y ese asesino, sin mediar palabra, lo único que hizo fue agarrarlo y darle muchos estrayones. Ahí es cuando le parte la médula espinal, le detroza el cuerpo entero, lo deja un vegetal en el suelo, se hace c*** tres veces en el suelo, pedimos justicia. Nosotros le pidamos justicia y que se haga justicia para que otro hijo no cometa un error como lo que ha comentado ese hijo con matar a ese papá de estrayones. Nosotros, como presidente de la Junta de Vecinos, pedamos justicia y que la justicia se comparezca de quien hace su hecho que lo pague. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.